AEROLÍNEA Amigos televidentes, nos encontramos en su sección AEROLÍNEA para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy queremos conversar contigo con la verdad como siempre, con la realidad de nuestro comportamiento económico en los últimos 60 años. 61 años de vida democrática, hasta accidentada, hasta con una revolución. Revolución que surge primero por la corrupción y luego por la lucha de la constitución del 63. Y nos explicamos. Ahora estamos viendo a dirigentes de la fuerza del pueblo o del partido de la liberación dominicana que son más de lo mismo. Tú tienes que recordar que el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, durante 20 años fue presidente del PLD. Luego se va, se produce un sisma, una división, y se va y funda la fuerza del pueblo. Para decir que los malos y los corruptos son los del PLD. No él, no la fuerza del pueblo, son nuevos, y son los mismos de siempre, más de lo mismo, PLD con otros nombres que se fueron, fuerza del pueblo. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué te recordamos hoy aquí en Aeromundo, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad de nuestro querido pueblo dominicano? El patriota Juan Bosch, cuando fundó el PLD, ese PLD de 20 años de Fernández y de Danilo Medina, ¿qué hizo? Fundó los círculos de estudio, esos círculos de estudio, pueblo dominicano, recuérdate, para enseñarle ética, moral, principios y valores. Y decía el patriota Juan Bosch, para que no fueran corruptos ni ladrones en el poder político, sino dominicanos decentes, que no le robaran el dinero a nuestro querido pueblo dominicano. Veinte años de corrupción pública y privada, llegaron el 16 de agosto del 96, lo cambiaron, esa ética, esa moral, esos principios y esos valores, por la corrupción, pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. Y es posible permitirle a gente descalificada, a gente que tiene que responder ante la justicia, porque el cambio político que se produjo aquí y que llevó al poder político a nuestro presidente Luis Abinader fue para combatir esa corrupción y sancionarla y no permitirla. Hoy te decimos, ¿qué atrevidos son los que dicen que ahora la pobreza ha crecido en la República Dominicana por una inflación importada? Porque nosotros no producimos materia prima, no producimos petróleo, no tenemos una fábrica de dólares, sino que tenemos una fábrica de 20 años de ladronazos que no han rendido cuenta este país. Se han robado el dinero de todos nosotros. Solo hay que ver, y nos produce indignación aquí en Aeromundo, solo hay que ver que cuando se habla de un imputado por corrupción que todavía no lo han decidido los tribunales, en definitiva, no se habla de 100 millones, ni de 200, ni de 500, sino de miles de millones de pesos. Gente que llegó pobre, comenzando por un Leónel Fernández Reina que funda una fundación multimillonaria desde el poder político y no quiere rendir cuenta. ¿Cuántos miembros del Comité Central y del Comité Político del PLD o Fuerza del Pueblo llegaron ricos y millonarios al poder? Diríamos que ninguno. Y es posible que estén culpando a un presidente honrado, a un gobierno transparente, a un gobierno que responde al ejercicio de la decencia política como lo hace el presidente Luis Abinader, decirle que es culpable de la pobreza de hoy cuando tanto dinero se lo han robado a todos nosotros de los impuestos que pagamos. Ese PLDismo Fuerza del Pueblo robó tanto, no lo decimos nosotros, lo denuncian dirigentes, fundadores, indignados del PLD y Fuerza del Pueblo de acuerdo a nuestras fuentes. ¿Indignado de qué? De gente que andaba, como decían, en chancleta, sin nada, y ahora exhibiendo millones y riquezas, producto de robo público y no quieren rendir cuenta. Pueblo dominicano, aquí en Aeromundo no ejercemos la política de la pasión, sino de la razón. Razonar contigo frente a hechos que tú puedes comprobar. Tú, madre dominicana, padre dominicano, jefe de familia, joven, mujer, vecino, de muchos de estos hombres y mujeres que ahora son multimillonarios sin explicación. Tú sabes que estamos diciendo la verdad aquí en Aeromundo porque eran pobres. Llegaron muy pobres al poder político y no pagaban impuestos. Leonel Fernández Reina no tenía una fundación multimillonaria como Funglobe. No la puede justificar ni su patrimonio. Y ahora habla de pobreza. Oh, Margarita, oígame, pero hasta dónde llegan multimillonarios sin explicación lo dicen sus propios compañeros de partido. Y si recordamos al patriota Juan Bosch, a ese amigo nuestro que le enseñara en los círculos de estudio ética, moral, principios y valores, lo traicionaron. Pues no nos podemos dejar traicionar hoy familia dominicana por gente que quiere volver al poder para hacerlo. Decimos nosotros más de lo mismo. Reflexionemos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana.